muy buenas a todos gente que tal estáis espero que estéis genial hoy os traigo algo que he estado esperando muchísimo muchísimo tiempo y es el gameplay de the last of us 2 vale no he visto nada simplemente entrado son las antes de nada son las 5 14 de la mañana vale hace un par de horas fue la conferencia de sony en el e3 vale yo no me levantaba a verla porque me levanto muy pronto y no podía no podía además de la conferencia de sony sólo me interesaba el tema de las tofas así que me he levantado un poquito antes de mi hora habitual para traeros la vídeo reacción vale no he hecho nada simplemente entraba a youtube y ya en inicio a ver pues me salen cosas relacionadas y ya me salía en plan de las tofas 2 e3 gameplay rifle vale son 12 minutos de gameplay así que no me voy a enrollar más con hostias que si esto que si lo otro hablo un poco bajito porque son las 5 la mañana la gente está durmiendo un poco de consideración vale pero no me enrollo más y vamos al tema porque esto va a ser canela fina vale bueno vamos allá chicos un par de dinos barretos Joder, una Ely muy mayor ya. Bueno, muy mayor, adulta, ya no es una niña. Eres un hombre mayor. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Otra gran lectura sobre mis patróes. No ir aquí, no ir ahí. Es interesante cómo involucrarte cuando tienes que ir a salir. ¿Qué te llevó tanto tiempo? Bueno, estoy aquí, ¿no? ¿Dina? ¿Jesse? ¿Qué? No. Yo tengo una pregunta muy serio para ti. ¿Cómo se siente? ¿Qué? ¿Qué? No. 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 Creo que deberían ser asombrados. Ahí está nuestra Eli. Joder. Vale, gameplay, chicos, gameplay. Se ve acojonante. O sea, se ve como Uncharted. O quizá mejor incluso. Estos de Naughty Dog son unos putos artistas. Es el mejor estudio de desarrollo de videojuegos que existe actualmente. Digan la gente lo que diga. Joel, yo quiero ver si Joel está vivo, tío. Tiene que estarlo. Dime que sí. Tiene que estar en la vida. ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! ¡No, no! ¡No! 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 Lleva el arco y las flechas. Me encanta ese arma. Mira, 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 mira. A tomar por culo. Es que es la hostia ese arma. A tomar por culo. No. 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 Ni me es barrio, mire. Es para el eje. Joder. Ah, no, que le va a matar con la daba. Ya verás. No, me están viendo. Hostia con los enfrentamientos, tío. Con el martillo. Hostia, que bien hecho está la polla. Pues si saben que estoy aquí, joder. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Vale, que no teníamos munición Vale, que no tenía munición para el arco Joder Ah, ya teníamos flechas ¿Gore? ¿Gore es un rato el juego, eh? Mucho más que el otro ¿Cuándo? 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 ¿Cuándo lo vamos a tener? ¿Cuándo? 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 tío voy a estar pensando en esto todo el día me ha gustado me ha gustado mucho hombre el primer tráiler en el que salía él y con yo él y demás ese fue acojonante pero éste joder sigue la incógnita de donde coño está yo él está vivo o no está vivo o sea no sé la comunidad necesitamos a ver si yo él está vivo o no o sea yo creo que esa va a ser la gran incógnita que van a mantener hasta el final si yo él vive o no vive vale o si es simplemente meros sueños de él y en los que yo él aparece o demás pero bueno tendremos que esperar no sé hasta cuándo para averiguarlo y espero que os haya gustado si es así solo si es así darle me gusta suscribiros y activar la campanita y todas esas movidas para enteraros de todas las veces que subo vídeo os espero en el próximo vídeo ay 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 cuánto hype cuánto hype y a cuidarse un saludo a todos